Mira mi hijo, que chulo de pan, que hinchadito, que cosa tan más hermosa, que lindo color están agarrando, miren, vean, si no es una perfección, que rollo mi rancherada, aquí estamos con ustedes por primera vez en nuestro debut, estamos compartiéndoles con alegría y gozo lo que tanto queremos, lo que tanto amamos, nuestro rancho, nuestra vida, nuestra felicidad y nuestra armonía, acompáñenme a mis espaldas, hay unas personitas muy, muy especiales para mí, yo soy el ranchero y les quiero compartir lo que nosotros hacemos, yo sé que lo van a disfrutar, yo sé que le van a gustar y les vamos a transmitir las mejores vibras que se puedan, véngase, primero que nada, aquí está una persona que significa todo para mi vida, ella es mi madre y se las quiero presentar, somos nuevos en esta plataforma, mucha gente ya nos conoce en otro lado, donde ya hemos tenido mucho tiempo compartiéndoles nuestra vida, nuestras comidas, nuestras culturas y tradiciones, quiero decirle que ella es una personita muy especial, muy linda, que la quiero y que la amo, estamos siempre muy unidos, nos llevamos de la mejor manera y ustedes van a ver ese trato, hay muchos valores muy bellos entre ella y yo y se los vamos a estar compartiendo. Esperemos que les guste lo que nosotros hacemos y pues que nos sigan, ¿verdad, hijo? Claro que sí. Entonces, a ver. Acá está otra hermosa mujer, una hermosa chica y ella es mi hermana, está hoy aquí con nosotros en nuestro rancho compartiendo también su sabiduría, sus secretos, su sonrisa que es lo más bonito que tiene y gracias a Dios, está este gran equipo aquí que ustedes ya tenían tiempo pidiéndonos nuestro canal y aquí se los tenemos, les vamos a compartir lo maravilloso de nuestra vida. Aquí está una mesa, aquí hay producto, aquí hay material, a nuestras espaldas también hay un buen equipo de trabajo también. Mi horno. Que con mucho sacrificio y esfuerzo, hermano, lo hemos ido construyendo y ya lo tenemos aquí en nuestra propia casa. Véngase para acá rancherada. Como miren ustedes, aquí está el horno. Madre, quiero que sea usted que nos diga qué vamos a hacer ahora. Ah, no, pues vamos a hacer un pan de mujer o pan de rancho. Ay, ay, ay. Qué mejor manera de empezar, hermanita. De empezar este nuevo proyecto. Qué opina de este momento, qué le dice a la gente, porque es nuestro primer contenido aquí en esta plataforma. Pues lo primero es que lleguemos a los corazones de todos ustedes, que nos sigan apoyando, así como lo han hecho en las otras plataformas. Claro que sí. Pues aquí vamos a seguir enseñando lo que nosotros tenemos en nuestro rancho y que muchísimas personas saben que desde pequeños nuestros padres nos los han enseñado y que no se pierdan esas costumbres, que no se pierda la tradición de los ranchos. Eso, y todo va a ser con humildad, alegría y gozo. Estén muy atentos, Rechero, porque hoy te les vamos a mostrar toda esta belleza. Para hacer el pan de mujer o de rancho, aquí tenemos los ingredientes. 2 kilos y medio de harina, 650 gramos de manteca, 3 cuartos de azúcar, 3 cucharadas de levadura y la sal, una pizquita de sal. Y aquí tenemos medio kilo de harina para poner el pie de levadura. Muy bien, madre. Vamos a empezar aquí disolviendo la levadura. Eso está. Vamos a poner poquita agua. Aquí para echársela acá. Yo la disuelvo. El pie de levadura, este a mí me gusta ponerlo porque el pan sale más oloroso, más sabroso, más hinchadito. Ya tengo disuelta la levadura, entonces la vamos a echar aquí. A mí me gusta disolverla. Vamos a poner agua tibia. Para la gente que nos está mirando, yo sé que es un deleite tener estas bellas imágenes. Ver a mi hermosa madre cocinando, haciendo estas tradiciones, para mí es un orgullo. Y yo sé que para mucha gente que ya no tiene la oportunidad de estar en un ranchito, lo van a disfrutar y lo van a valorar mucho. Y más cuando es un pan de rancho, un pan de mujer. ¡Qué maravilla, madre! Más bueno todavía va, hijo. El pie de levadura. Este es el pie de levadura. Tiene que quedar aguadita. El pie de levadura ya quedó, mire. Así tiene que quedar aguadita. Aquí no hay un tiempo. Ahorita lo vamos a dejar y van a ver qué bonito va a levantar. Así es, madre. Ya está haciendo bombitas, hijo. Ya, ama. Ya. Se va a levantar bien bonita. ¿Y qué sigue ahora, madre? Pues la vamos a tapar y yo a esperar. Ah, bueno. Ahí está. ¿Cómo anda la cosa por aquí, chicas bellas? Muy bien. Muy bien. Muy bien, hijo. Mira, ve nomás lo que está por aquí. A ver, madre. Mira. Ah, bien hinchadito el pie de levadura. Vean, para que vean que no le echamos mentira. Cómo se hinchó. Qué belleza el pie de levadura, madre. Sí. Ahorita vamos empezando. Mi hija está revetiendo el azúcar. Ajá. Y yo voy a echar el pie de levadura. A ver, échale. Qué increíble, madre. De tan poquito todo lo que se hizo. Todo lo que se hizo. Qué imagen tan más bella, tan más perfecta. Por aquí, mi hermana. ¿Qué anda haciendo, carnalita? Aquí estoy disolviendo el azúcar con una cucharadita de sal. Muy bien. A ver, mi hija. Échame la azúcar. Ahí está. Ahora, echa la harina. Vamos a disolver todo. Muy bien. Dos kilos y medio, mamá. Dos kilos y medio y el medio del pie de levadura. O sea, completan tres kilos tenemos aquí. Bien. Mi parte favorita es esta. Cuando mi madre ya empieza con el amasado. Que se mira trabajando de esa manera. ¿Cómo no, madre? También me encanta. Esas manos tan hermosas. Esas manos tan llenas de trabajo. Pero que no les quitan esa belleza. Ese valor tan importante a las mujeres de los ranchos. A las mujeres que les gusta la cocina. Ahí es muy hermoso. ¿Me vas a echar más agüita, hija? Con dulce. Ajá. Muy bien. ¿Qué se falta un poquito? Para todo hay maña, madre. Ah, sí. Échame la manteca. Vamos a dejar un poquito aquí para untar las canteras. Muy bien. Muy importante también. Sí. Lo que me gusta de mi madre es que a todos le entiende. Es tan malo. Eso es lo bonito. Es increíble mirarla y se disfruta muchísimo. Ah, claro. Como siempre yo lo digo, que es muy bueno cuando uno se la está comiendo. Pero el proceso también hay que aprenderlo a disfrutar. Se disfruta y se aprende. Yo disfruto mucho de hacer todo. Y mi hermanita también nos va a cocinar en alguna ocasión. Que le ha aprendido bastante. Porque también cocina sabrosísimo. Es muy buena para cocinar. Y que viva esta vida de rancho. Que viva. Ahí va, mi hijo. A mi hijo le encanta ver todo esto. Me fascina, madre. Casi no le entiende mi madre, carnalita. Cómo no, mira. Cómo no va a aprender yo tanta cosa de esta hermosura. Y cómo no estar orgullosa de ella también. Sí, claro. Que nos hace aprender tanto. Mimo, ánimo. Ya está más allá. Ya despego. Mira. Ya va. Ya está bueno. Sí, ya va a tener quien le haga pan también a usted. Ah, bueno. Qué bonito. Yo lo voy a hacer yo, eh. Me dicen ustedes ahí si lo disfrutan. Si les gusta este proceso. Nos platican también ahí. A quién le gusta el pan de mujer. El pan de rancho. Las empanadas. Las conchas. Hay que nos digan para hacer, ¿va, hijo? La masa ya quedó lista. Bien suavecita. Está muy buena. Muy bonita. Muy bonita, miren. Mi hermanita, ¿qué anda haciendo por acá? Yo estoy untando las carteras, hermano. ¿Con qué las juntas, carnalita? Con la poquita manteca que ya habíamos guardado. Ajá. Con esa es contar todas las carteras. Muy bien. Les recomiendo que cuando vayan a cortar el pan. Ajá. Le pongan poquita manteca. Muy buena recomendación. Ahora, madre. Ahora. A ver. Hacemos así. Mira, mira, mira. Ya sea una como quiera. No se ve el pan. Grande o chiquito. Así le ponemos. Así de fácil. Así de fácil. Que si no se disfruta estos procesos. Sí. Venga, se hace así. Vamos acá. Para que tengan bonitos recuerdos, mi rancherada. Sí. De cuando están en su rancho, que hacen su panecito de mujeres. Muy sabroso el pan de aquí en nuestro rancho. Bueno, panesones van a salir. Grande o eso. Siempre que hago pan, me gusta hacerle una semita a mi mamá. Ajá. Voy a dejar esta bolita para decorar la semita. Una semita, mamá. Una semita. Ajá. Aquí la vamos a poner. Una cosa más del recuerdo. Sí. Siempre me gusta hacerle una. Muy bien. Está. Vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Para darle una aplastoncita. Y ahí va a quedar. Llegó el momento de prender el horno. ¿Qué uso yo? Esta es la técnica. Esto que tengo en mi mano se llama ocote. Y sirve especialmente para hacer la fogata, los fogones. Este tiene un aceite, un líquido que lo hace bueno para ver. Y tiene un olor que la gente que sabe. Muy, muy bonito, muy característico. Prendemos otro aquí. Y aquí mismo nos apoyamos. Y a empezar. Una vez que el pan reposó 10 minutos, lo vamos a aplastar. Un poco de mantequita. Qué bonita anda el día de hoy, mi hermosura. Ay, gracias. Esa florecita la adorna muy bien. Ah, me la trajo mi nietecito. Ah, qué bonito. Como siempre. A mí le gusta mucho regalarme flores. Nos encanta admirar su belleza. Su sabiduría. Y los momentos tan agradables que nos regala. Ay, me la trajo. El horno. También igual. Ya está agarrando fuego. Ya agarró. Esto que tengo en mis manos lleva por nombre barredor. Nosotros aquí mismo lo elaboramos. Y lo hacemos de pingüica. En la mayoría de los casos siempre lo hacemos así de pingüica verde. Y nos sirve para limpiar toda esta brasa. Y ahorita está a punto de sacar la brasa. Y barrerlo y dejarlo limpiecito. Ahorita van a mirar, rancheros. Cuando la brasa está en este punto, nosotros la desparramamos toda. Ya que está un rato desparramada, hay que sacar. Ya que sacamos toda la brasa. Luego se barre con el barredor que les enseñó ahorita de pingüica. Imagínense unas tortillas de maíz doradita con esta brasa. Ay, rancheros. Ya sacamos la brasa. ¿Qué toca ahora? Hay que barrear. Vénganse. Van a ver cómo va a quedar limpiecito ahorita. ¿Cómo truena? Vean que está en un buen punto. Mira, mijo, qué chulo de pan. Ay, mamá. Qué hinchadito. Qué cosa tan más hermosa, mamá. Esta es una imagen perfecta. El pan está para reventar, madre. Qué hinchadito. El pan ya está bien hinchado. El horno ya está bien barrido. ¿Qué queda ahora? Tengo el horno. Iniciamos. Aquí tengo la pala ahí a pornear. Y usted diga. Vamos a empezar con esta porque lo vamos a calar primero. Muy bien. Esta siempre la hacemos de prueba por ser la primera. Iniciamos, mi ranchero. Y ponemos aquí en el centro. Calamos. Que el horno esté en punto. Veamos que está de maravilla. A echarle pan, mamá. Echarle pan, hijo. Calamos el horno con la cartera. Ya agarro color. Ahora ya vamos a empezar a meterlo. Venga, se ve. Venga, se ve. Ya está. Ahí le va. Iniciamos. Y acérquese para acá para que vea qué bonito color agarró el otro pan. Y empezamos a trabajar. A mí me encanta esto de la horneada. Me gustó. Desde el día que aprendí, ya no lo quise soltar, madre. Sí, muy bueno por hornear. La cenita, hijo. A ver, a ver, enseña la cenita. Esa se pone ahí luego y luego, ¿va? Sí, aquí la vamos a meter. Ándale. Ahí está. Se vienen los primeros, hijo. Vámonos. Ya ve. Qué lindo color están agarrando. Mire. Vean, si no es una perfección. Nos venimos y no puede faltar el catre. Un gran elemento en la horneada. Otra, otra. Otra, ahí le va. El pan, cuando está en este punto, ¿qué hay que hacer, madre? Hay que darle una vueltecita para que agarre el color bien parejito. O sea, muy bien. Se voltea para que agarre su mejor color. Así. Y volvemos a meter. Sacamos. ¿Qué anda haciendo, mi carnalita? Mira lo que tiene en sus manos. Aquí estoy untando el pan, el dulcecito que le ponemos arriba. Aquí tenemos aguamiel, agua con azúcar, que quede un poco espesita y la untamos con una bolsita. Ah, la bolsita que no falle. Que no falle. Mira. Todo práctico. Cuánto brillo, cuánto sabor y cuánto color. Ya se le está tocando. Ustedes nos dicen. A ver, ¿quién se acuerda de esto? Del volteado de la semita, miren. Qué bonita salió. Bonito, madre. Para mi nana, ma. Sí, para mi madre. A ella le gusta mucho, hijo. Ahí, mira. Qué bien quedó ahí. Ahí está. Perfecto. La pasamos de maravilla, madre. Bien, hijo. Ya horleamos. Hay pan, hay empanada. Mucha alegría. Transmitiendo buenos momentos, buenas imágenes. Todos los ranchos. Es increíble, es encantador. Mi hermana con su trabajo. Mi madre con el suyo. Yo trato de meterle un poquito de buena vibra y de emoción. Pero yo creo que ustedes prueben. Ustedes quieren su favorito. Ah, bueno. A ver. Yo voy a probar una empanada. Ahí va. Se fue con todo. A ver, parta la yema. A ver, vean. ¿Qué tiene adentro, ma. Colacha y calabaza. Qué sabrosura. ¿Cómo antoja? Se antoja. A ver, carnalita. Yo voy a agarrar uno bien doradito. Doradito, mira. Para todo hay gusto. Qué cosidito, miren. Gracias. Está bofito. Bien bofito. Qué bien quedó. Muy sabroso. Vámonos. Ay, ¿qué lejos? Con lechita. Yo estoy venteando uno desde hace rato. ¿Y sabe cuál es, ama? A ver. El más grandote. Ah, ya sé. Vean, vean cómo quedó desponjoso, bonito. Y hay que partirlo. Y ranchero, qué bonita es la vida. Qué bonito es el pan de mujer. Qué bonito es el pan de rancho y esta vida. ¿No quiere leche? ¿Hay lechita por ahí o qué? A ver, ¿dónde anda? Con un vasito de leche. Con un vasito de leche. Ah, bueno, antes de morderla, que no falte el vasito de leche. Ustedes nos dicen cómo se le antoja con un cafecito, con un chocolate, con un vasito de leche. De todo se vale. Y más si lo hacemos de esta manera. ¿Quiere? ¿Quiere más? Me meten algo a la boca. ¡Vámonos! Qué bueno ser el pan de. Miren, vean. Aquí él nos ha comido un pan calientito recién salido del horno. Es de lo mejor que puede haber aquí con nosotros en los raros. ¡Que viva esta vida! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!